Bueno, vamos ahora con Gunter Rave, a los cerros de Villa El Salvador. Villa El Salvador tiene el problema de la consistencia del suelo, y ese es uno de los problemas de los que nos hablan los expertos. Adelante, Gunter, buenos días. Gracias, Federico. Verónica, hemos llegado hasta la zona de Oasis de Villa, en Villa El Salvador. Esta es una de las zonas consideradas como una de las más vulnerables en Lima, en caso se origine un sismo como el que ocurrió en Yurimaguas, con magnitud 8 u 8.5, como se estaba pensando. ¿Y por qué este lugar es vulnerable? Primero, por la consistencia del suelo. Segundo, por las bases donde han construido las casas. Ahí, por ejemplo, pueden ver que están sobre llantas. Y tercero, porque esta zona antes era un relleno sanitario y ahora ha sido habilitado para construcción de viviendas. ¿Y quién nos ha explicado todo esto? Pues hemos venido con el ingeniero Manuel Vilches, quien es geólogo del Ingemet. ¿Qué cosa es el Ingemet? Es el Instituto Geológico, Minero y Metarúrgico del Perú, que se encarga, entre otras cosas, de hacer el estudio de peligro de los suelos cuando estos se hallan a merced de dos detonantes, que son las lluvias y los sismos. Así que ellos conocen muy bien el terreno nacional y ellos nos han traído hasta este lugar y nos van a explicar por qué esta zona es vulnerable. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Gúntar. ¿Cómo estás? Sí, bueno, aquí a tu disposición. Bien, explíquenos, ingeniero, ¿qué cosa podemos ver acá? Tenemos, usted nos decía que es como una clase, tenemos todos los elementos para que el público entienda por qué es vulnerable esto. Sí, bueno, podemos empezar diciendo de que tenemos una zona donde lo que vendría a ser una antigua duna, una duna que es única acá en la parte de Lima, y esta, como podrán entender, está conformada principalmente por arenas y estas arenas no son consolidadas. Claro que sí. Ahora yo le voy a pedir un momentito a César, por favor, que puedas mostrar acá, pinchete a la derecha, esta es la duna a la cual se refiere el ingeniero. Esta duna, esta enorme loma, me dice que es una enorme duna, ¿no es cierto? Y esta es peligrosa. Sí, exactamente, es una duna fósil que le conocemos nosotros como geólogos y, bueno, tiene arenas aparentemente que están consolidadas, pero no, no han sufrido compactación y están depositadas solamente a través del tiempo. La arena, bueno, el viento los depositó y ahí están. Principalmente tenemos un frente con una pendiente más o menos de entre 20 y 25 grados, y sobre este material de arena, bueno, se ha acumulado material de relleno de desmonte. De relleno sanitario, ¿no es cierto? Perdón, este es relleno de desmonte. Ahí estamos viendo claramente la basura, estamos viendo claramente la consistencia de este suelo, que es basura, básicamente. Efectivamente, este material no ha sufrido compactación, y ante sismos, este tipo de materiales, bueno, amplifican las ondas sísmicas, ¿no? Y nosotros sabemos, como con los estudios que hemos realizado en IGEMED, que los detonantes, como tú bien lo decías, ¿no? Las lluvias, como cuando ocurre el niño costero, estas lluvias se generan huaicos, derrumbes. De igual manera, la aceleración sísmica que producen los sismos en el suelo, producen también derrumbes, agrietamientos y colapso de laderas, así como también deslizamientos, derrumbes, como te decía, ¿no? Claro que sí. Y acá está bien sencillo de demostrar, compañero. ¿Me permite, César, por favor? Vamos a avanzar. Bueno, aquí hay dos tipos de construcciones. Usted me decía que estas casas que están construidas acá, por el peso de las casas, digamos que no hay mucho peligro, no hay un diviento de suelo por el peso de las casas. En realidad, la carga, no hay mucha carga de concreto. Vemos una vivienda que sí tiene concreto. Pero la aceleración del suelo que produzca va a hacer que se agrieten. Efectivamente, todas las viviendas van a salir afectadas, ¿no? De igual manera, cuando tenemos esas... Pero las casas de abajo, ¿no? De las llantas. Esas llantas que hay una pirca, una especie de pirca. Claro, eso. Sí, sí, efectivamente, Verónica. Las de abajo, o sea, tu cámara nos ha mostrado para el otro lado. No, pero acá el tema es que se puede abrir más bien el piso. Todo esto está yendo de llantas. Abajo, ¿no es cierto? O sea, debajo de este cerro, de esta zona que era utilizada como un desmonte de basura. Acá hay como dos líneas, ¿no? Esta calle, acá donde está el taxi, y la línea de arriba. Esa se va a caer. Sí. O sea, en caso de un sismo, se cae. Sí. Y decía yo también las viviendas que están abajo, más cerca al mar. Sí, en realidad, podemos... Más cerca al mar. No, y acá el problema es que ese... Podemos hacer un comparativo, ¿no? Sí. Estamos en una ladera, ¿no? Sí. Esta ladera, esta ladera, bueno, al tener un material de mala calidad para hacer cimentaciones, bueno, va a sufrir una aceleración, va a ampliar las ondas y, bueno, de todas maneras van a salir afectadas las viviendas, ¿no? Claro. Podemos ver allá unos nositos allá al frente. Es posible que alguna... Ahí estamos viendo al lado izquierdo. Es posible que haya hundimientos. Hay hundimientos que con su solo peso se han asentado. Es posible que... Bueno, sí podemos ver acá, inclusive, un muro, ¿no? Es posible que... A ver, vamos a acercarnos a esa, por favor. No me escuchan, ¿no? Vamos a acercarnos al... A ver. No, si te escuchas, te escuchas, Federico. Sino que hay un retraso ligero. Quiero preguntar, bueno, aparte de esta que tiene varios pisos que de todas maneras se va a caer en caso de un sismo. En caso de un sismo, por la consistencia del suelo, ¿ese suelo se abriría? O sea, ¿podría haber un hundimiento de las casas más que una caída porque no hay edificios acá? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Sí va a haber agrietamientos, de hecho. ¿Y deslizamientos? Sí, es un problema. ¿Deslizamientos? Y si la caja es de material concreto, bueno, también... ¿Deslizamientos se cae, no? La cara que da hacia la carretera también va a producir derrumbes y deslizamientos. Porque este material no está consolidado, no está compactado, ¿no? También se producirían. Muy bien. Y esta es una pequeña partecita, nada más. Antes de terminar nada más, Federico, Verónica, lo que nos está explicando el ingeniero lo tenemos acá en físico. Al lado derecho, estas llantas que, digamos, no garantizan que la casa vaya a quedar en pie. Sí, exacto. Con un fuerte sacudón. Con un fuerte sacudón nos dice que estas llantas van a rodar. De todas maneras. Y a la derecha tenemos un muro de concreto. Sí, de todas maneras, me dice acá. Claro, porque van cayendo y le puede caer encima a alguien. Ahora, acá hay un... Acá hay un muro de concreto. Si avanzamos, César, por favor. ¿Concreto o son ladrillos puestos encima? No, 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 son ladrillos de concreto. No, no es... ¿Concreto? Sí. Es una pared que tiene... Tiene fierro, no es concreto. Sí, tiene una... Aparentemente tiene una cimentación. No lo vemos, no se ve la cimentación en realidad. Tiene una especie de viga que no tiene columna. Qué gracioso. Tiene vigas, ¿no es cierto, ingeniero? No, tiene viga, pero no tiene columna. Tiene amarres. Amarres. Claro, no, eso no... Llegan hacia el suelo, ¿no? Podemos ver que aquí... Eso se cae. Aparte de asentamientos, ¿no? Son ladrillos puestos uno encima del otro. Esto se va a caer. Y no es concreto. Definitivamente, entre un sismo sí se puede colapsar, ¿no? Pueden derrumbar los muros. Ese se cae. Es una partecita, nomás. Ahí vi un fierro, ¿no? Una partecita. Bueno, muchas gracias por la información. Para participar del simulacro, por favor, ahí a los vecinos de Villa El Salvador, que están cerca a esta zona donde se encuentra nuestro... 10 de la mañana. Por favor. El viernes a las 10 de la mañana es el simulacro. Para saber hacia dónde ir y por dónde ir. Y organizarnos y ponernos de acuerdo en la casa, en la familia, en el trabajo. Y finalmente, Verónica, si me permiten algo que me está diciendo el ingeniero de Ingemet, por favor, rapidito. La cámara está llegando porque desde acá me dice que ha encontrado otro peligro. A ver. Que es que el mar podría... Bueno, cuénteme, ingeniero. Bueno, ante un sismo que se produzca en el fondo marino, cerca a las costas de Perú, bueno, de esta zona de Lima, podría también generar un tsunami que podría afectar, bueno, las viviendas que se encuentran en la parte baja, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, todo el litoral. Sí, definitivamente acá lo que se tiene que tener es mucha prevención y trabajo de la población. Sí, los de vía, por ejemplo, también, ¿no? Claro, hasta el otro lado de la carretera, llegaría hasta el cerro. Identificar rutas de evacuación y también practicar definitivamente lo que son los simulacros, ¿no? Ante sismos para evacuar estas zonas que pueden ser afectadas, tanto por derrumbes o sino también por la generación de olajes o tsunamis que los pueda afectar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está la advertencia, está clarito el mar cerquita de esas viviendas. Y, Federico, el viernes necesitaríamos no solamente que la gente se ponga las pilas y participe en el simulacro, sino que haya gente especialista de defensa civil de cada municipio en esta zona para decirle no vaya por acá, usted tiene la ruta de evacuación por esta zona más segura. Yo creo que ese trabajo tendrá que hacerse a lo largo del año, porque no va a alcanzar la cantidad de gente que tenemos. De acá, 31, no. No, a lo largo del año y siempre, o sea, permanente, o sea, no puede parar nunca, ¿no?